Te conozco desde antes que nacieras Sé tu historia, conozco tus problemas Vi tus llantos y tus alegrías Y aún así te amo Te conozco desde antes que nacieras Sé tu historia, conozco tus problemas Vi tus llantos y tus alegrías Y aún así te amo Te amo Te amo, no importa donde vayas Por siempre te amo Y siempre te amaré Son palabras que nos dirige Dios a nosotros todos los días Te amo, te conozco Te amo Te amo Te amo En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Dios de la alegría El Dios de la vida El que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Está con todos ustedes Al iniciar esta celebración Quiero invitarlos para que con humildad Reconozcamos nuestros pecados Y le pidamos perdón Y le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas De manera especial por todos esos momentos En los que no nos hemos dejado guiar Y conducir por el Espíritu Santo Que el Señor En su misericordia Que todo lo perdona Nos ayude a transformar todas esas realidades Para ser conducidos por su Espíritu Digamos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que embelleces el cuerpo sagrado de tu iglesia Con el testimonio de los mártires Concédenos Te pedimos Que la gloriosa muerte que hoy celebramos Así como Dios San Ignacio Esplendor perpetuo Nos otorga incesante protección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vivi reina En la unidad del Espíritu Santo Y el Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Yo que he oído hablar de su fe en el Señor Jesús y de su amor a todos los santos No ceso de dar gracias por ustedes Recordándolos en mi oración A fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo Ilumine los ojos de su corazón Para que comprendan cuál es la esperanza a los que los llama Cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros Los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa Que desplegó en Cristo Resucitándolo de entre los muertos Y sentándolo a su derecha en el cielo Por encima de todo principado Potestad, fuerza y dominación Y por encima de todo nombre conocido No sólo en este mundo sino en el futuro Y todo lo puso bajo sus pies Y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos Palabra de Dios Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra Ensalzaste tu majestad sobre los cielos De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos La luna y las estrellas que has creado Que es el hombre para que te acuerdes de él El ser humano para darle poder Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos Lo hiciste poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras de tus manos Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos Aleluya El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor Y también ustedes darán testimonio, aleluya El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si uno se pone de mi parte ante los hombres Lo que tienen que decir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor Jesús Muy bien querida familia, amigos En este día que celebramos la resurrección De Leonardo Fabio El Señor nos regala unas lecturas bellísimas Y creo que hay un énfasis Un elemento fundamental En las lecturas que acabamos de escuchar Y evidentemente teniendo como principal el Evangelio Y es el Espíritu Santo Lucas es conocido como el evangelista del Espíritu Santo No porque los otros no lo mencionen Sino por el papel tan importante Que Lucas le da al Espíritu Constantemente hace referencia Al Espíritu Santo Que está en Jesús Que lo mueve Que lo lleva al desierto Que se posa sobre él Jesús lleno del Espíritu Santo Dice, hace Y hoy este texto Nos habla De que todo se le puede perdonar a uno Menos blasfemar contra el Espíritu Santo Cierto Y después nos dice No se preocupen por lo que van a decir o hacer No Porque el Espíritu Hablará por ustedes Entonces es el Espíritu Obrando en Jesús Y también Tanto Dios Como en este caso En la pluma del evangelista Lucas O del autor de este evangelio Nos va a invitar a nosotros A reconocer la fuerza El poder El fuego Del Espíritu Santo Un elemento Primer elemento Si Dios Si Dios es profundamente Misericordioso Y profundamente Misericordioso Y amoroso Que todo lo perdona ¿Cómo así que hay un pecado que no se perdona? El que blasfeme contra el Espíritu Santo Tiene lógica ¿En qué sentido? Blasfemar contra el Espíritu Santo No es otra cosa que no creer en Él O mejor No aceptarlo Decirle Yo no quiero que usted obre en mí Cierto Y Dios En la libertad que nos dio Él va a decir Yo no te puedo forzar Cierto Entonces La característica de Dios Es perdonarlo todo Amarlo todo Desearnos por completo Y desear que nosotros Estemos plenamente con Él Pero si yo no quiero Él no puede hacer nada Por eso no tiene perdón No porque Él no lo ofrezca Sino porque yo no lo recibo Cierto Entonces Es Dios diciéndome Ven y yo te abrazo Que te amo No, no, yo no quiero Ven y yo te perdono No, yo no quiero que me perdone A veces Nosotros con nuestras actitudes Somos de esa manera Entonces La clave Frente al Espíritu Siempre será Dejarlo obrar Dejar que Él menee La pluma Como dice Santa Teresa Es decir Que Él menee Nuestros labios Nuestras palabras Que sean inspiradas Por el Espíritu Que Él sea el que nos dé Una mirada divina Una mirada de amor Que Él sea el que nos ayude A escuchar con amor Que Él nos recuerde Esa condición De creaturas de amor Que somos cada uno de nosotros Creados para amar Y no para cosas Que no nos lleven a nada Como el odio El rencor La rabia Para eso No somos creados Somos creaturas de amor Y como creaturas de amor Debemos cultivar Todos esos sentimientos Que nos ayuden A vivir conforme al amor Y el Espíritu Que está en nosotros Es el que nos ayuda Señor Ayúdame a tener Un sentimiento de alegría De paz De generosidad De servicio De bondad Un sentimiento De interés por el otro Y por mí mismo Todo eso Lo hace el Espíritu Entonces Hay que dejarlo obrar Si yo no lo dejo obrar Difícilmente Él hará su obra Entonces Primer elemento Que sepamos Dios todo lo perdona Pero no lo puede hacer Si nosotros no lo dejamos Dejemos obrar al Espíritu En nuestra vida Y veremos Cosas grandes Y maravillosas Que hace Él En toda la persona En todas las personas Que se dejan guiar Y conducir por el Espíritu Invócalo siempre Todos los días Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ilumíname Señor Acompáñame Y verán Como Él está ahí presto Para auxiliarnos Primer elemento Y el segundo elemento No se preocupen Por lo que van a decir Cada vez que yo Hablo de este evangelio Pido excusas Porque lo hago de una manera Muy testimonial Pero es que no tengo Otra forma de hacerlo Todo lo que digo Lo digo por experiencia Dice Santa Teresa Y cuando yo hablo Del Espíritu También es por experiencia Yo entiendo Con mi vida Eso que dice Jesús Ahí en el evangelio Mire no se preocupen Por lo que van a decir Es el Espíritu Santo El que va a hablar ¿Por qué? Porque cada vez Que celebro una Eucaristía Cada vez que me paro Frente a un público A hablar de Dios Cada vez que escribo Alguna cosa Tengo la profunda certeza Que no soy yo Que es el Espíritu Y ustedes no se imaginan Cuánto Cuánto Obra Él Cuánto hace En mí En este caso Que le pido mucho Que sea el que me ayude Espíritu Y simplemente es para Ponerme de testimonio Pero yo los invito A que ustedes también Lo hagan Siempre Invoquen esa presencia Del Espíritu Cuando tengan que hacer Un trabajo Espíritu Santo Ilumíname Cuando tengas que hablarle A tu pareja De alguna cosa Espíritu Santo Dame las palabras Para decirle a él Para decirle a ella Esto Cuando tengas que hablarle A tus hijos Espíritu Santo Ilumíname Las mejores palabras Para hablarle a mi hijo A mi hija Para tocarle el corazón Cuando tenga que decirle Algo a un amigo Cuando tenga que hacer Alguna cosa Siempre esa presencia Del Espíritu Y les aseguro Que él hará De nuestras obras divinas Él hará que hablemos Con amor Y con caridad Él hará que Acertemos En nuestros juicios Y en nuestras expresiones Él Que todo Que es la luz Nos ayudará A obrar siempre Conforme a Dios Así que Los invito A que seamos Esos grandes amigos Y testigos Del Espíritu Santo Que lo dejemos obrar En nuestra vida Él ya está No hay que pedirlo Que venga de afuera No, que venga de adentro Y que nuestras palabras Miradas, acciones Sean de amor Sean conformes A ese Espíritu de amor Y lo dejemos obrar En todo momento En nuestra vida Y lo invoquemos Para cada cosa Que hagamos Amén Con este deseo Vamos a continuar A nuestra Eucaristía Presentando el pan y el vino Y junto a ellos Lo mejor de nuestra vida Es decir, nuestro corazón Amén 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 Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Amén 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 Recibe, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con agrado la ofrenda de nuestro filial servicio, como recibiste a San Ignacio de Antioquía, trigo de Cristo convertido por los tormentos del martirio en pan inmaculado, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque Tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de Tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de Tu gloria en el ser humano creado a Tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación, y le das Tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de Tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad Tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por Su amor, y como hizo en otro tiempo con Sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes Tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en esta tarde te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por Tu presencia amorosa en nuestro corazón, gracias porque sabemos que Tú habitas en nosotros, que Tu Espíritu está en nosotros y desde allí obra, desde allí quiere que nosotros obremos siempre conforme a este Espíritu. Por eso te pedimos que nos des la gracia de ser dóciles, que nos des la gracia Señor de reconocer Tu presencia siempre, de sabernos habitados por Ti, para que seamos luz y vivamos siendo luz para los demás. Bendice, acompaña a toda la familia, Leonardo Fabio, Marín Bolívar, que puedan experimentar la resurrección de su ser querido y esa resurrección los ayude a estar muy unidos en Tu amor, Señor. A caminar siempre en Tu presencia, en alegría, en mucha paz. Familia, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos Tu muerte, proclamamos Tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, Tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a Tu derecha, anunciamos la obra de Tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Lleva a Tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y el amor, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Bispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de Tu pueblo, a todo el pueblo redimido por Ti. Acuérdate de nuestro hermano Leonardo Fabio, Marín Bolívar, que se durmió en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe sólo Tú conociste, admítelos a contemplar la luz de Tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo, con los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Antioquía, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama profundamente, vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu iglesia, y, conforme a Tu palabra, concédenos la paz y la unidad, lo que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Familia, los invito a experimentar el amor y la paz de Dios en el corazón y a compartir fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra Tuya bastará para sanarme. Yo los invito a que reconozcamos esa presencia amorosa de Dios en nuestro corazón y que le pidamos a Él la gracia de vivir siempre conforme a ese amor. Yo los invito a que reconozcamos esa presencia amorosa de Dios en el corazón. Y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Venimos a decirle al Señor que es nuestro amor y que le entregamos siempre las riendas de nuestro corazón. Ojalá siempre tengamos esa actitud, que nos dejemos guiar siempre por su Espíritu. Oremos. Nos restaure Señor el pan del cielo que recibimos en la celebración del martirio de San Ignacio de Antioquía y nos conceda ser cristianos de nombre y por las obras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con ese deseo de vivir siempre conscientes del Espíritu que nos habita, podemos continuar en paz. Un saludo muy especial nuevamente, Victoria, familia, que Dios los bendiga y que vivan siempre conscientes de que Leonardo Fabio está vivo. Feliz sábado, feliz fin de semana, Dios los bendiga.